¿Qué tal a todos? Les saluda Cristian Castro. Hoy falleció mi padre, don Manuel Loco Valdés. Quiero mandarle un fuerte abrazo a todos sus seguidores, a toda la gente que lo admiró, que lo siguió, que lo gozó, que gozó su espíritu, sus actuaciones en teatro, en televisión, sus conducciones, su buen humor, su comedia. Estoy muy orgulloso de ser su hijo. Yo estoy muy agradecido con la familia Valdés por muchos años de apoyo, de cariño, que me brindaron en el momento que yo me quise acercar a él. Quiero agradecer a mi madre por haber hablado tan bien de él, por seguir amándolo, por seguir enamorada de él. Es el regalo más bonito que me dio mi mamá, y se lo agradezco a ella. Estoy muy triste por la pérdida de mi padre, y comparto este dolor con muchísima gente, sobre todo mi gente de México. Un abrazo para los mexicanos, y aquí estoy, cerquita de los Valdés, en este momento tan difícil. Un abrazo, gracias.